¿Cuántas veces, señorita, quedaré a tus pies? Siempre encuentras la manera de sacar mi timidez Y quiero otra noche en la que tú juegues conmigo Cómo fue lo que me ves Hay que me seduzcas y que me controles Todo lo que pidas te lo haré Un rato en la cama o en el jacuzzi O en la cocina te dudaré Cumpliendo todas mis fantasías Eres lo que yo busqué Por fin aquí te encontré Tú eres la pieza perdida Faltante pa' completarme Siempre te exhalo a ti, mami Cuando te vas a lucir Si estás en París o en Miami Bozando pa' daré, dime 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 Bozando pa' daré, dime ¿Cuántas veces necesitas que yo esté a tus pies? Porque por esa boquita pongo el mundo al revés Y quiero otra noche en la que tú juegues conmigo como fue lo que me ves Hay que me seduzcas y que me controles Todo lo que pidas te lo haré Un rato en la cama o en el jacuzzi O en la cocina te lo haré Cumpliendo todas tus fantasías Eres lo que yo busqué Por fin aquí te encontré Tú eres la pieza perdida Faltante pa' completarme Siempre te exhalo a ti, mami Cuando te vas no lo sé Si estás en París o en Miami Bozando pa' daré, dime Retirme 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 Bozando pa' daré, dime Retirme 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 Bozando pa' daré, dime Para derretirme Para derretirme Para derretirme Bozando pa' derretirme Para derretirme Para derretirme Para derretirme Para derretirme Bozando pa' derretirme Eres lo que yo busqué Por fin aquí te encontré Tú eres la pieza perdida Faltante pa' completarme Siempre te exhalo a ti, mami Cuando te vas no lo sé Si estás en París o en Miami Bozando pa' daré, dime Retirme 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 Bozando pa' daré, dime Retirme Es el Jaro Martínez Retirme Y el Exponse Retirme Retirme Bozando pa' daré, dime Retirme 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 Gracias por ver el video